Bueno, vamos con la previa del Villarreal-Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí para analizar esa previa de ese partidazo. El partido que va a ser justamente antes de que el Real Madrid parta para disputar la Supercopa de España. Villarreal-Real Madrid visita el Estadio de la Cerámica al conjunto de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid que justamente es co-líder. Empata a puntos con el FC Barcelona por tema de diferencia de goles. Al no haberse completado la ida y vuelta a pesar de tenerle el haberás ganado al Barcelona. Por ello es el Barcelona el líder y no el Real Madrid. Pero a nivel de puntos, igualdad absoluta. Por otro lado, un Villarreal que es séptimo en la clasificación, que parece que con leves síntomas de mejoría con respecto a los primeros compases de la jornada. Y un Carlo Ancelotti que hoy en rueda de prensa pues ha comentado pues el fallecimiento de su colega, el exjugador de la Sampdoria y de la Juventus y ha querido también pues analizar un poco la situación de los jugadores que menos están contando para él, de quienes ha dicho que ninguno ha ido a su despacho a quejarse. La verdad es que siempre Carlo Ancelotti lo que intenta es tener un tono conciliador entre la relación entrenador-jugadores y dejar los problemas de puertas para dentro de lo que yo creo que es algo adecuado y recomendable de hacer en un equipo donde hay tantísimos egos como es el Real Madrid. Dicho esto, yo creo y teniendo en cuenta la convocatoria que estáis viendo a continuación en pantalla, que los futbolistas que van a salir al campo, yo creo que Carlo Ancelotti a pesar de que venga la Supercopa de España, dada la actual situación en Liga, no se va a reservar absolutamente nada y creo que va a sacar el once que vais a ver a continuación, que es con Thibaut Courtois, Lucas Vázquez va a probar con su centro de zaga más fiable hasta el, bueno no hasta el momento de la temporada sino el más fiable para Carlo Ancelotti, que es Militao Alaba, Ferland Méndico para el lateral izquierdo, Schoamen y Modric y Kroos, que vienen sobre todo Modric y Kroos bastante dosificados, bastante descansados y arriba yo creo que va a salir con el tridente que estáis viendo, creo que Messi y Vinicius pues son dos jugadores que tienen que tener suma importancia en el Real Madrid y el Real Madrid que encara que tiene ante sí uno de los escollos más duros de disputar fuera de casa, un Villarreal que como he dicho va en leve sintonía ascendente, no obstante quiero destacar que se va a marchar, no sé si es oficial o no, Jerónimo Rulli que va a vincularse con el Ajax de Ámsterdam, el que fuera campeón de Europa League con el Villarreal, actualmente ha logrado la Copa del Mundo con Argentina siendo suplente pero al final él formó parte de la expedición al biceleste y por tanto flamante campeón del mundo también y luego pues lógicamente un equipo que cambió de entrenador, que ha dejado a los mandos aquí que se tienen y que vamos a ver porque hay un poquito de controversia ahí en el submarino amarillo pero al final yo creo que Kike se tiene más un entrenador para este tipo de clubes que no para un transatlántico como era el FC Barcelona y creo que puede hacer una muy buena labor en el submarino amarillo. Decir también que Jurgen Klopp ha manifestado que Virgil van Dijk pues debido a la lesión que se produjo en el anterior encuentro del Liverpool que se saldó con derrota por cierto, un Liverpool que es el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions parece lo va a tener francamente complicado para llegar a ese eliminatorio ante los de Carlo Ancelotti y Virgil van Dijk veremos por lo menos al partido de ida lo tiene muy 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 jodido, es una baja sensible porque es evidente y lo hemos visto a lo largo de estas últimas temporadas que el Liverpool es uno con van Dijk y es otro sin van Dijk que a menos de que esta temporada ni el Liverpool ni por supuesto Virgil van Dijk estaban teniendo el rendimiento de antaño, el rendimiento de las últimas temporadas aunque evidentemente como digo es una baja muy sensible y de la que el Real Madrid pues podría sacar provecho. Ya para terminar pues comentar que mañana si no me equivoco es a las 13 horas de España va a haber el sorteo de la Copa del Rey, yo haré un breve short para comentar un poquito pues el rival del Real Madrid y luego por la noche a partir de las 23 horas de España va a haber directo aquí en Jaime Rengue en tu canal madridista donde voy a estar comentando la que espero sea una nueva victoria del Real Madrid en el Estadio de la Cerámica antes de partir a disputar la Supercopa de España analizaremos sobre todo pues cómo llega el Real Madrid a esa Supercopa, qué sensaciones nos ha dejado del partido, analizaremos un poquito las claves y por supuesto también cuál es el rival que se va a encontrar en octavos de final de la Copa del Rey en un sorteo que es puro que es verdad que hay tres bombos primera, segunda y primera Arfeb pero que evidentemente al primera Arfeb y a segunda le puede tocar cualquier primera, no tiene nada que ver que sea un club de mayor o de menor entidad como también es cierto que podría tocar un derbi madrileño y podría tocar un clásico perfectamente ya en octavos de final pero bueno todo esto lo analizaremos aquí en el directo de las 23 horas de España en Jaime Rengue en tu canal madridista